Seguimos con nuestro último invitado, pero bueno, quiero que sepáis que es un invitado genial, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, es muy buen comunicador. Bueno, Jimmy lleva más de 20 años vinculado a la innovación turística. Su primer contacto como emprendedor en el mundo de Internet lo inició en 1997. Trabajó en temas de calidad con el ICTE, Instituto Calidad de Turística Española. Ha sido director de marketing del Instituto Tecnológico Hotelero. Fue ideólogo de FiturTech. Fue el responsable de innovación, destino, rumbo y desarrolló una hoja de ruta de la innovación de la compañía hotelera Blue Bay Hotels. Creador de Blue Bay Hotels Living Lab, desde una visión de Open Innovation. Actualmente trabaja como consultor en varios proyectos de innovación turística y está investigando cómo las denominadas tecnologías transformadoras de la humanidad cambiarán no solo la manera que tenemos de hacer las cosas, sino a nosotros mismos. Coautor del libro Pásate del Modo Avión, Mindfulness Ejecutivo para Humanos Ultraconectados y cofundador de Mindful Travel Destination y 3 Trails for Peace, proyecto de innovación y emprendimiento social. Ideólogo de Fitur, Mindful Travel 2019. Bueno, Jimmy, cuando quieras. Pues muchas gracias a toda la organización por estar aquí. Antes que nada, el título del Customer Centric al Human Centric, preparados para el turismo de las personas. Creo que además, aunque esto es un tema que llevo desarrollando desde hace ya tiempo, de hecho el año 2012 me hacían una entrevista en un blog y yo decía que en España necesitábamos una promoción turística más creativa y un turismo transformador que ayude a la gente a ser mejores personas. Y todo eso viene de una experiencia mía personal que tuve, donde empecé a ver que la tecnología, y los que me conocéis sabéis que, y por mi currículum ahí, si ha visto mucho el tema tecnológico, sabéis que vengo del mundo tecnológico, ¿no? Empecé en internet en 1996, pero a raíz del 2010 empecé a darme cuenta que la tecnología por sí sola no era la solución. Y fue cuando empecé a investigar todo ese tema de la parte humana, porque primero el turismo somos temas de humanos, ¿no? Por mucha tecnología que haya. Y en el 2014 creo que fue, sí, en octubre, hicimos el primer curso de lo que era la inteligencia emocional en el sector turístico, ¿no? Claro, en aquel momento eso sonaba muy raro, pero, ¿qué es esto del turismo centrado en las personas? Como os decía el título, hasta ahora nos centramos mucho en el customer, customer journeys, customer experience, muy centrado en el cliente final. Pero para mí hay un cambio, y es que tenemos que entender que si el siglo XX era el siglo de la calidad, donde hablábamos de calidad, la calidad nació en los años 90 en Tenerife, la calidad turística, quiero decir, en el puerto de la Cruz, y ya llevamos 40 años, más o menos, ¿no? 30 años, 30, mejor dicho, hablando de temas de calidad. Y lo que ha traído la calidad es estandarización, lo que ha traído las marcas globales es, pues que da igual si vas por el centro de Lleida, o el centro de Zurich o el centro de Mallorca, probablemente verás las mismas tiendas, las mismas marcas, y cada vez son menos diferentes los cascos históricos o las zonas de las ciudades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha traído la gentrificación, lo que nos ha traído la turismofobia, todas esas cosas que el turismo, de alguna manera, ha provocado, ¿no? Entonces, más que hablar de estar centrados en la calidad, centrémonos en la excelencia y centrémonos en ofrecer algo que sea realmente diferente. Y para eso necesitamos dos actores principales. Uno es el cliente final, porque si no hay clientes, no hay turismo, eso lo hemos visto con la pandemia, pero el otro es el cliente interno, es el trabajador, es nuestro proveedor, son todos los que hacen que ese producto, que esa experiencia turística, pues sea potente y la gente lo disfruta tanto que después empiece a hablar de ello en las redes sociales, con sus amigos, con todo el mundo, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta también, pues, dos cosas muy importantes. Una es el bienestar del planeta y llamarle sostenibilidad, llamarle medio ambiente, ya no sé si sabéis que se llama medio ambiente porque ya nos hemos cargado la mitad. Y si nos cargamos la mitad que queda, probablemente no habrá turismo. Por lo tanto, ese bienestar del planeta es muy importante. Nos hemos dado cuenta que vivir en una ciudad es una ratonera, puede ser una ratonera. Yo tengo la suerte de vivir en el pueblo de Guadarrama, que está a 50 kilómetros de Madrid y vivo a los pies de un parco nacional. Tengo un jardín y salgo de casa y hay naturaleza. Entonces, eso ha generado un valor increíble. Por lo tanto, el bienestar del planeta es muy importante. Y después hay otro bienestar, que es el bienestar de los seres humanos, ¿no? De todos nosotros. Y yo el bienestar lo veo desde cuatro puntos de vista, siempre muy ayudado por las tecnologías transformadoras. Pero esos cuatro elementos son estar bien con tu cuerpo, es decir, estar sano, nunca mejor dicho ahora, tener salud, un cuerpo sano, tener la mente bien amueblada. La mente es la que nos juega muchas malas pasadas. De hecho, me imagino que os pasará que cuando estáis en clase, muchas veces vuestra mente se va a otro lugar. O te pones a leer un tema y de repente empiezas a leer el tema y después de dos párrafos, tu mente se ha ido a la fiesta que tienes este fin de semana y al final lees, pero no te estás enterando de nada. Por lo tanto, al final, ¿para qué te sirve estar leyendo eso, no? Después tenemos una parte de un bienestar más espiritual, que nada tiene que ver con la religión, sino ser capaz de estar fuerte por dentro y poder afrontar cualquier situación. La pandemia del COVID es un claro ejemplo. Y después está el bienestar de las finanzas. Por muy bien que tengas el cuerpo, por muy bien que tengas la muerte y por muy bien que tengas el espíritu, si no tienes para comer, para pagar tu casa, para alimentar a tu familia, vas a ser un infeliz toda tu vida. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio para conseguir ese bienestar. A raíz de todo esto, empecé a desarrollar proyectos como el proyecto de Aulas en Calma, que es como traemos el mindfulness a los pequeños, a los colegios y a las familias. Roundcubers es un grupo de trabajo donde está conocidos de la universidad, Tirso Maldonado, Juancho y Antada, donde buscamos la innovación para encontrar ese equilibrio en la parte humana, la parte tecnológica y la parte de estrategia, creando metodologías. Mindful Travel Destinations es como acercamos. Creo que Fabián ha hablado del turismo consciente, pues esto es Mindful Travel también. Trails for Peace y todo lo que es, representamos aquí en Madrid a Transformative Technologies Community, que son un grupo de gente en todo el mundo que trabaja para que la tecnología vaya a ayudar a los seres humanos. Pero para eso necesitamos una estrategia, necesitamos un entorno de innovación que tenga en cuenta diferentes aspectos. Primero, la parte de la empresa donde tenemos la dirección. Otra parte que es los clientes internos, los trabajadores, los que trabajamos en esa empresa y cómo integramos también, de alguna manera, a los clientes externos y forman parte de la empresa. Pues, cómo co-creamos productos con ellos, ¿no? Cómo les pedimos opinión para si vamos a cambiar nuestro hotel o vamos a crear un nuevo producto. Todo eso lo tendríamos que relacionar con el mundo del emprendimiento, las startups, cogemos lo mejor y más innovador de nuestra empresa y lo empezamos a comunicar con las startups que están haciendo cosas potentes para, entre esos dos mundos, sacar lo mejor de cada uno y después ver partners externos que, de alguna manera, necesiten también innovar y podamos contribuir a ese, diríamos, ese fomento de la innovación. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta también las entidades privadas, no de tu sector. Por ejemplo, este año último, probablemente haber contactado con hospitales y cómo ellos tienen los quirófanos sin virus, sin elementos que pudieran contagiar, pues habría sido muy bueno tener esa información enseguida para el sector, ¿no? O haber trabajado desde hace ya años en una hipotética situación de pandemia. Todo eso también tenemos que ver que los otros sectores nos pueden retroalimentar de cosas que podemos usar para innovar. Y, por supuesto, una innovación abierta. Tú lo decías, Natalia, cuando creamos el laboratorio, el Living Lab Hotel, había cuatro cadenas con nosotros colaborando y también entidades público-privadas del sector turístico. Por lo tanto, hay que empezar a aprender a colaborar, hay que empezar a crear ecosistemas que favorezcan toda esta interacción. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible, la responsabilidad social y lo que es la filantropía estratégica. Para mí son claves en todo lo que es cómo hacemos para crear un ecosistema que favorezca toda esta, diríamos, relación, ¿no? Es curioso que desde este año mismo el World Travel Tourist Council ha creado ya una guía para fomentar para que las empresas trabajen la salud mental de sus empleados. También las soft skills empiezan a tener cada vez más presencia en lo que es el entorno de las escuelas, en el entorno de las universidades. En este caso es la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera de San Ignacio que empieza a hablar de todo esto, de nuevas habilidades que vamos a necesitar. Cómo ser más empáticos, inteligencia emocional, todo lo que son esas habilidades, tanto tú contigo mismo como con los otros para fomentar todas esas buenas relaciones, ese buen trabajo. Fabián hablaba también de team building, de todo este tipo de cosas. Y al final la realidad es que tenemos verdaderos problemas, la turismofobia. Y cuando tú ves todo esto dices, bueno, ¿el turismo qué es? El turismo es igual a sociedad. El turismo evoluciona igual que la sociedad. ¿Y qué vemos cuando empezamos a ver que estudios a raíz de lo que parece ser, va a ser el calentamiento global, la emergencia climática? Empiezan a decir los 11.000 científicos, digo, no sé, que uno se pueda equivocar, vale, pero 11.000 que confirmen, que adviertan que vamos a sufrir, bueno, dicen, 11.000 científicos advierten sobre un incalculable sufrimiento humano si no se frena el cambio climático. Y yo pienso, ¿he venido a esta vida, a este planeta a sufrir? ¿Quién es el culpable de todo esto para que 11.000 científicos nos avisen ya de que en 50 o 100 años yo no estaré aquí, mis hijos y mis nietos pueden sufrir? Yo creo que eso a mí me hizo reflexionar mucho. Pero, investigando, Sigmund Freund ya decía que hay la pulsión de muerte. Y de hecho, pensándolo bien, uno dice, ostras, el ser humano es el único animal que envenena el aire que respira, el agua que bebe y la comida que come. ¿Qué estamos haciendo? A veces dicen, bueno, no te preocupes, la tecnología lo arreglará. Cuando nos hayamos cargado este planeta, pues iríamos a vivir a Marte. Y yo digo, qué pena, porque yo veo las fotos que han sacado ahora recientemente de Marte y me parece un lugar muy aburrido. Alguien me decía, bueno, Las Vegas era igual hace 60 años. Pues es que Las Vegas tampoco me atrae mucho, la verdad. Por lo tanto, tendríamos que empezar a ser un poco conscientes, especialmente las empresas, de qué entorno vamos a dejar. ¿Todo para qué? ¿Para ganar 100.000 euros al año más? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué ciudades que no pueden respirar? Una de las maravillas de la pandemia ha sido que de repente los humanos nos tuvimos que parar, la naturaleza siguió y fue maravilloso. La contaminación se fue, pero en cuestión de semanas. Delfines volvieron a la Bahía de Palma. Tantas y tantas cosas que nos dimos cuenta. ¿Y entonces qué sociedad? Pues una sociedad bajo un estrés 360. Estrés sanitario, estrés en pareja, estrés personal, estrés educativo, estrés teletrabajo, estrés social, todo lo que es el estrés familiar, el estrés espacial. Yo tengo la suerte de tener una casa más o menos que cuando teletrabajamos nos podemos repartir, pero hay gente de que no. Por lo tanto, todo esto nos va a provocar enormes cambios en la sociedad. Esto es muy pulsión de muerte, esto es pulsión de muerte, esto es pulsión de muerte, esto es pulsión de muerte. Y al final, el estrés laboral ya está afectando a las empresas. 80% de los directivos desbordados por el estrés. 30% de las bajas laborales son por estrés. La OMS incluye por primera vez el síndrome del burnout en la lista de enfermedades. No solo es un problema de estrés y de enfermedades, es que afecta a la productividad y limita vuestra concentración si no te lo trabajas. Y todo eso afecta al trabajo, tanto que Telefónica ya está hablando del derecho a la desconexión, o el BBVA también. Los sindicatos empiezan a entrar en todo esto. De hecho, ya por ley tú tienes derecho a la desconexión digital. Es un elemento que cada vez está más presente. Y cuando hablamos también de bienestar a futuro, como os decía al principio, Dalio, que es un señor multimillonario, que ya ha conseguido todo en su vida, empieza a hablar de que el futuro de la sociedad va a cambiar mucho en los próximos cinco años si no conseguimos que la gente logre un crecimiento personal y busque y consiga un poco de seguridad financiera. Por lo tanto, hasta las grandes fortunas mundiales empiezan a ver que no solo basta con tener dinero si la gente no es capaz de crecer personalmente, de estar satisfecha personalmente. Mirar, se dice que los robots, la inteligencia artificial va a quitar nuestros trabajos. Y yo muchas veces digo, oye, ¿hay que realmente mantener trabajos por mantenerlos? Es decir, una señora que está en la caja de un supermercado ocho horas haciendo siempre lo mismo, la verdad, yo no conozco a nadie que esté satisfecha con su vida teniendo que hacer un trabajo monótono. ¿Y no sería mejor que le hiciera una máquina y esa persona que tiene que trabajar porque tiene que trabajar, pero a lo mejor ella quiere ser poeta? ¿Por qué no encontramos la manera de que todos nos autorrealicemos y las máquinas hagan el trabajo duro? ¿Por qué no buscamos esa línea de trabajo en vez de decir, ay, es que los robots nos van a quitar el trabajo? Que vengan ya, que me quiten el trabajo que no me gusta, que me hagan lo mecánico, que automaticen una parte de mi trabajo. Lo único que tenemos que encontrar es cómo mantenemos a la sociedad en alguna manera más, diríamos, tanto en lo personal como en lo financiero. Y eso ya se ve venir. No digo yo nada nuevo cuando hablamos de que el 6G está aquí ya dentro de 10 años, todo lo que es la inteligencia artificial, que los coches irán solos, que los drones traerán los paquetes, que imprimiremos en 3D desde casa, que el Bitcoin y las criptomonedas y blockchain cambiara las finanzas del mundo. Pues todo eso es una realidad y acaba de empezar todo esto, solo acaba de empezar. Y entonces, si el 47% de los empleos están en riesgo de ser automatizados, si cada vez hay más restaurantes McDonald's, pero contratan a menos gente, si cada vez Amazon acelera su robotización, porque tiene que ser cada vez más competitiva y dar mejores precios y conseguir captar más clientes, pues todo eso significa que el mundo va a cambiar mucho. Y de hecho, solo hay que mirar cómo ha evolucionado la web desde la 1.0, la 1.5, la 2.0, la 2.5, hasta la 3.0, que es la nueva web, el nuevo paso que llevo ahora desde el 2017, investigando a ver cuál es ese gran cambio. Porque hasta el 2000, bueno, hasta que salió el iPhone y empezamos a ver todo lo que sea en las apps, tener internet en la palma de la mano y toda la geolocalización, no había visto un cambio importante para darle un número, pero hoy ya veo ese gran cambio que está por llegar, que es la web 3.0. Como hoy tengo poco tiempo y me imagino que todos buscáis saber cuál es la web 3.0, pues tengo un vídeo en YouTube, en mi canal, aquí os dejo el enlace para que lo podáis ver. Entonces, si trabajas como un robot, serás sustituido por un robot, pero da igual si en un restaurante, si en una recepción, en cualquier lugar. La cuestión es qué hago y qué pasará con los humanos cuando las máquinas hagan el trabajo. Bueno, pues nos podemos adelantar, podemos empezar a trabajar la inteligencia cognitiva, la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Podemos empezar a ver qué hacemos en un futuro, cómo dominamos esas cuatro inteligencias, porque lo que no puedes es evitar ese cambio y esa revolución que nos espera. Para mí la más importante es la inteligencia espiritual, porque sobre todo en una era post-COVID, mirar, pase lo que pase, cuando tú estás fuerte por dentro y tienes el bolsillo un poco cubierto y eres capaz de, de alguna manera, adaptarte a las nuevas circunstancias, tienes un grado de adaptabilidad alto, tienes mentalidad abierta y ganas de innovar, si estás fuerte por dentro es mucho más fácil afrontar todos estos retos que nos van a venir en este siglo XXI. Por lo tanto, un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Ricky Rubio, el jugador de baloncesto. ¿Cómo fomenta él su inteligencia espiritual? Pues a través de la meditación. Y él dice, medito todos los días. Ese es su secreto. Me despierto diez minutos antes y dedico diez minutitos a meditar, a estar conmigo mismo, a estar tranquilo, a empezar el día ya con una buena energía. Lo siguiente es buscar tu Ikigai. Y algunos diréis, ¿y eso del Ikigai qué es? Bueno, es cuando tú encuentras un equilibrio entre cuatro aspectos. Primero, en lo que eres bueno, perdón, en lo que amas. Segundo, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita el mundo, lo que necesita tu comunidad, tu entorno. Si por lo que eres bueno es por lo que te pagan, encuentras tu pasión. Si es en lo que eres bueno y es por lo que te pagan, tu profesión. Si es por lo que te pagan y es lo que necesita el mundo, encuentras una vocación. Y si es en lo que eres bueno y lo que necesita el mundo, encuentras tu misión. Por lo tanto, es muy importante encontrar ese equilibrio. Como no tengo mucho tiempo y sé que a alguno os va a interesar este tema de encuestrar vuestro propósito de vida, de encontrar ese camino hacia esa palabra tan manoseada que es la felicidad, de alguna manera, pues otro vídeo que os pongo, como veis, os pongo deberes por si queréis profundizar en estos temas un poquito más e ir un poquito más allá. ¿De acuerdo? Pero al final es encontrar ese equilibrio entre esas cuatro grandes partes de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda trabajar todo lo que es la parte emocional en la empresa, sobre todo trabajar los clientes internos, los trabajadores, y trabajar las experiencias más en un enfoque más transformador hacia ese bienestar del cliente externo. Para ponerlo de alguna manera, podíamos hablar del siglo XX, que era el siglo del wellness, de tratamientos corporales, de estética, uy, que no tiene pelo, pues me injerto pelo, muy centrado todo en el cuerpo y la belleza exterior. El siglo XXI, por lo que vemos, con las tendencias, es que todo eso hace que hagamos un trabajo interior y que busquemos un equilibrio entre esa belleza exterior e interior. Por eso empezamos a ver cosas como Shiseido o el mundo wellness, que empieza a poner fotos un poco diferentes a las que ponía antes. Ahora ya no te pone una señorita muy mona, con una cara muy guapa, con una crema puesta y haciéndole un tratamiento. O esa chica mona puesta o ese chico mono en un spa debajo del chorro este que aparece en la imagen, como que se está desconstructurando la espalda. Empezamos a ver fotos de una chica meditando, no sabemos si es de cara mona o no, porque está de espaldas, meditando hacia la naturaleza en un spa. Entonces, es un mensaje que está cambiando a la hora de comunicar todo esto. Y este concepto, nosotros lo denominamos Mindful Travel, que es ese turismo centrado en el bienestar del ser humano, es decir, esa sostenibilidad personal y el bienestar del planeta, buscando ese equilibrio. Porque aunque tú estés bien, si sales a la calle y el planeta está hecha una porquería, no vas a tener ese equilibrio. De hecho, cada vez que sales a la naturaleza, vuelves mejor, porque nosotros venimos de la naturaleza. Hayan pasado tantos años y empiezas a ver que el Corte Inglés crea una página específica, una landing page de Mindful Travel, empiezas a ver qué rumbo, empieza a ofrecer, a vender experiencias relacionadas con este bienestar interior para recargar pilas, para de alguna manera desconectar del estrés, para conectar contigo mismo, con tu espiritualidad, con tu interior. Cuando ves las grandes OTAS o las grandes agencias de viajes ofrecer este tipo de cosas, es cuando de repente te das cuenta que hay un cambio. Cuando ves que Ribeira Sacra hace cursos de baños de bosque para el sector turístico, cuando la comunidad valenciana te invita a descubrir el Mindful Travel a través de su Instagram, o Colombia empieza a crear productos relacionados con el Mindful Diving, un viaje ancestral, el sur es mi norte, viajes que se diseñan para que tú vuelvas mejor persona y puedas afrontar los retos que nos esperan. Empiezas a ver que en artículos que nada tienen que ver con este tipo de cosas, empiezan a poner un señor meditando en una habitación de un hotel cuando habla de marketing de experiencias en hoteles. Es decir, hay un cambio en todo lo que es el mensaje actualmente. Y lo que está claro es que algunos somos o son grandes expertos en crear experiencias a los clientes externos, a los clientes finales, pero nunca pensamos en los trabajadores, en los clientes internos. Esta es una foto de cuando yo estaba trabajando para Blue Bay en nuestro hotel Living Lab y hacíamos cursos de inteligencia emocional, hacíamos sesiones de meditación, gestión del estrés, cómo gestionar si tienes un mal día, una queja por un cliente donde nunca tienes que perder los nervios, cómo gestionas eso, cómo gestionas un secuestro de la amígdala. Todas esas cosas tenemos que empezar a integrarlas en todos los lados, en las universidades, en el turismo, en las escuelas, porque forman parte de lo que vamos a necesitar para afrontar el siglo XXI, que nadie sabe qué va a pasar, si va a haber una cuarta ola, si la pandemia será económica, si la pandemia será emocional. Lo único que os puedo asegurar es que vivimos en un mundo de incertidumbre. Por lo tanto, la tecnología también está evolucionando. Y aquí me gustaría hablar de las tecnologías transformadoras. Mirar, a mí me da mucha pena que Google, Facebook, Amazon y todo, Apple, nos conozcan más que la madre que nos parió. Y que sean capaces de manipularnos, de hacer que intentemos cambiar nuestra opción de voto, que nos coman el coco, las fake news. Creo que la tecnología ha tomado un camino erróneo. Por eso, cuando descubrí todo esto de las tecnologías transformadoras, me fascinó. Y vosotros diréis, ¿pero qué es esto? Al final va todo de transformar, ¿no?, en positivo. Mirar, al final, la tecnología, la tendencia es que no solo nos cambia el entorno que vivimos, no solo es que ves coches que van solos, no solo es que el móvil puedes acceder a un montón de información, es que la tecnología que viene nos empieza a cambiar a nosotros mismos. Y nos ayudará a ver lo que hoy es invisible. ¿Qué quiero decir con eso? En el siglo XIX, los rayos X, esta es la primera radiografía que se hizo en 1895, nos permitió ver los huesos. En el siglo XX, lo que son las resonancias magnéticas, nos ha permitido ver el cerebro y hemos podido entender mucho más sobre la mente y sobre cómo funciona el cerebro. Pero las tecnologías transformadoras, una vez más, nos van a permitir ver lo que hoy solo algunos pueden ver, que es la energía, que son las emociones. Pero ya hay tecnologías como el Biofield Viewer que nos permite ver, empezar a ver las emociones que sentimos. Y eso, una vez más, va a ser un antes y un después en todo lo que es esa tecnología centrada en el bienestar del ser humano. Entonces, esas tecnologías vienen a reducir el estrés y miedos, amplificar el bienestar y la felicidad, a mejorar la inteligencia mental e emocional, a incorporar propósito y a experimentar transformación. Perdón. Pero son tecnologías como la inteligencia artificial, la medicina digital, el neurofeedback, la biotecnología, el biofeedback, tecnología para dormir, colchones que te ayudan a descansar mejor, redes neuronales, inteligencia artificial o realidad virtual y realidad aumentada. Por ejemplo, hoy tú ya puedes curar el miedo a volar a través de la realidad virtual. ¿Por qué no incorporamos este tipo de herramientas en cosas, este tipo de cosas en los hoteles? Hemos incorporado spas, hemos incorporado que tú te vas a poner pelo a un hotel. Por lo tanto, estas tecnologías también se pueden incorporar en todo lo que es el aspecto del bienestar del ser humano. Y mirar, Alexa, una de las cosas que más le piden Alexa es cuando llega a casa la gente, después de un día duro y estresante, le dicen, Alexa, help me to relax. Ayúdame a relajarme. Por lo tanto, es una realidad. Y me gustaría despedirme con dos frases. La primera, que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, es de Mayangelo, dice, las personas olvidarán lo que dijiste. Algunas se recordarán de lo que hiciste, pero ninguna se olvidará de lo que les hiciste sentir. Y una frase que para mí es la frase del año es la siguiente. La paz interior, la tengo que leer arriba que es un poco larga. La paz interior es el nuevo éxito, la salud, la nueva riqueza, el tiempo, el nuevo lujo, la naturaleza, el nuevo tesoro, la amabilidad, el nuevo cool y la inteligencia emocional, el nuevo sexy. Muchas gracias. A ver, tenemos varias preguntas de nuestros estudiantes. Te comento, dice, Lidia, no, perdón, Dan Carter primero, dice, ¿por qué a un problema de sistema siempre dan soluciones individualistas y no se habla de soluciones de sistema? El problema no está en el sistema, perdón, el problema está en el sistema, no en las personas. Y luego hay otro compañero que haciendo referencia a esta pregunta dice, a ver, espérate que ahora no me veo. ¿Dónde estaba? Y del crecimiento personal, la seguridad financiera y la ansiedad no se podrían llegar a hacerse realidad, como comenta Dan Carter, que era el otro compañero, a través de los gobiernos modificando el sistema. Bueno, está claro que el problema yo veo es que mirar, cuando yo empecé en hotelería hace ya muchos años, las cosas cambiaban muy lento, tardamos dos años en tener un ordenador, después pusimos diferentes tecnologías y todo era muy lento, te daba mucho tiempo para adaptarte, el problema yo creo que no es solo el sistema, el problema es la falta de adaptación porque hay poco tiempo para adaptarse y el caso más típico es el modelo educativo, yo tengo un niño de 16 años y siento que el modelo educativo no evoluciona lo suficientemente rápido para que se adapte a la realidad, ¿no? Los gobiernos igual, todo es muy lento, ¿por qué? Porque es complicado, es como si tú quieres cambiar algo de la universidad, ¿no? todo tiene sus procesos y el mundo el mundo es así, lo que pasa que las personas son los que hacen esos cambios, pero siempre hay alguien que decide y para mí lo que hay que hacer es no solo el sistema sino también gestionar mejor todo el cambio, ¿no? Yo con todo el cariño les llamo empresarios, empresarios, dinosaurios, ¿no? ¿Y cuáles son esos empresarios? Pues los que no se adaptan, los que con tal de que él esté tranquilo, pues el resto no cambia nada, ¿para qué cambiar si todo va bien? ¿Para qué si no está roto no lo arregles? Pues este tipo de cosas que en el siglo XIX iban muy bien, pero ahora todo cambia tan rápido que no solo hay que adaptar el sistema, hay que también adaptarse a los que toman las decisiones. Si vosotros veis cuáles hoy en día las cadenas, las empresas que mejor funcionan pese al COVID, son cadenas que ha habido un cambio generacional en la gestión, en la dirección de la empresa y esos vienen con una mente más digital y el que gestionaba antes que era más analógico, pues ha dado el paso y ha dicho no, yo no estoy preparado para liderar este cambio, que necesitas conocer tecnologías, que necesitas conocer nuevas herramientas, que necesitas conocer nuevos lenguajes y además tienes que contar con talento y contar con talento es difícil gestionar talento porque el talento significa que no es yo ordeno y mando sino que hay que poner inteligencia emocional, hay que poner asertividad, hay que manejar una serie de habilidades que el 99% del sector no tiene. Volve, Jimmy, tenímes preguntes, mira, Lidia Belmón pregunta, ¿no crees que habrá en algún punto a largo plazo en que los robots sustituyan a casi la total o totalidad de los empleados? En caso afirmativo, ¿cómo vamos a ganarnos la vida o a subsistir? Yo esto me acuerdo que en otras jornadas nos traías un ejemplo de un hotel que había puesto robots y luego a los dos o tres años nos trajiste la noticia de que el hotel había despedido a los robots. Totalmente. Aquí, a ver, primero, con los de los robots, ¿no? Yo creo que los han despedido porque todavía es una tecnología muy inicial, entonces todavía no estaban preparados ni la tecnología estaba lo suficientemente avanzada, pero eso no significa que no vuelvan. Eso es que, como Terminator que dice en la película, ¿no? I'll be back, ¿no? Como que volveré. Volverán los robots y de hecho la pandemia lo va a acelerar. Lo hemos visto en hospitales que para evitar contagios han sido los robots que han hecho muchas de las visitas con los médicos, ¿vale? Especialmente en China. Es decir, los robots volverán. Lo que pasa que, mirad, el tema está en si vosotros, todos los que estáis escuchando, vais a trabajar como un robot. El tema está en cómo vais a aportar valor. El mundo evoluciona y si veis el país europeo más robotizado de Europa, ¿cuál es? Alemania. Curiosamente es la que tiene menos paro. Por lo tanto, el tema no está si los robots nos van a quitar o no el trabajo. Los robots van a hacer una parte de nuestras tareas. El tema está en cómo tú te vas a preparar para aprender otras tareas que no pueden hacer los robots. Y yo os digo, yo quiero que vengan ya los robots. Yo quiero que vengan ya y que hagan la parte de todo mi trabajo que no me gusta. Hablamos mucho ahora de transformación digital cuando hay que empezar a hablar de automatización de los procesos. Y eso es una realidad que se irá imponiendo. Entonces, buscar ser más creativos, trabajar vuestra creatividad, trabajar una parte más artística, trabajar una parte más humana para que el robot haga ese trabajo que no aporta valor y que nosotros los seres humanos aportemos esa parte humana. ¿Cuál es mi duda? Mi duda es que los empresarios dirán, mirad, el ejemplo del buffet, yo en el primer hotel que trabajé debía haber 40 camareros porque era, se emplataba, era un hotel cuatro estrellas de aquel tiempo. Al cabo de un par de años se puso el buffet y automáticamente desaparecieron 30 camareros de ese hotel. Entonces, el problema es cuando el empresario dice, voy a poner tecnología para quitarme gente y evitarme costes porque los costes de recursos humanos, a mí me odio esa palabra de recursos humanos, son los más altos en las empresas turísticas y son los que más dolores de cabeza dan porque los humanos somos complicados, especialmente los que no trabajamos o no trabajan su inteligencia emocional. Entonces, yo lo que haría, si fuera de vosotros, me empezaría a que, diríamos, trabajéis otros aspectos. En la universidad habréis aprendido muchas cosas, pero ahora acaba de empezar todo esto. Así que, empezar a ver cómo podéis aportar valor. Eso es lo único que te puedo decir. Quedan dos preguntas, pero una prácticamente la has contestado porque Sergi nos pregunta, danos un consejo clave para los jóvenes para afrontar el futuro que nos depara. Dice, ¿hay cierta presión en las nuevas generaciones para arreglar el planeta? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Yo no sé, Jordi, si va a trabajar en una empresa o imaginemos que Jordi tiene, su familia tiene un hotel, no sé, me lo invento, ¿no? Pues él tiene que ser el primero que tiene que pensar en qué va a hacer para mejorar ese planeta, ¿no? Todos podemos hacer algo. Lo primero que tenemos que pensar y ser muy honestos conmigo mismo o con vosotros mismos, es decir, oye, ¿y yo qué hago para un planeta mejor? Yo ahora os pido diez segundos que os repitáis a vosotros mismos, ¿yo qué hago para tener un planeta mejor? Y ahí empezaréis a encontrar un montón de cosas. Y si todos hiciéramos esa pregunta y pasáramos a la acción, probablemente ese planeta sería diferente. Independientemente de los políticos, de las empresas, pero yo soy el primero que cuando veo un cartelito en un hotel que me dice ¡Ay, por favor, ahorre agua! Por favor, ahorre electricidad! Por favor, no consuma tantos jabones que se cargan en el medio ambiente y solo consuma el agua, la comida que va a comer porque, claro, después lo tiramos y eso impacta en el medio ambiente. Y yo digo, vale, y con eso, con ese ahorro de costes que vas a hacer, ¿tú qué haces por el medio ambiente? Los 6.000 euros que te ahorras al año, ¿cuántos de ellos van a un proyecto global de sostenibilidad o local de Lérida? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cada uno que haga, que se haga autocrítica. Y la última pregunta. Javier nos dice, las criptomonedas, sinceramente, ¿crees que es un futuro cercano? Ya que es una moneda con falta de legislación y que en un solo tuit de alguien influente como Elon Musk sube 5.000 dólares su valor. Bueno, yo creo, ¿cómo se llama él? Javier. Javier, creo que no te has informado lo suficientemente bien y solo haces caso a lo que dice la gente en Twitter. Las redes sociales, yo fui uno de los primeros que empezó a hablar sobre redes sociales en este país de turismo y creo que hay que empezar a tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Bromas aparte, Javier. Mira, no voy a hablar de Bitcoin, ni Ethereum, ni Cardano, o ADA, ni ninguno de esos proyectos. Voy a hablar de lo que está pasando en el mundo de los bancos centrales mundiales, es decir, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo o el Banco Central Chino está ya creando lo que son las CBDCs que son al final el dólar digital, el euro digital, el yuan digital, el rublo digital. Todo el dinero será cripto. Lo que pasa es que se llamará de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, que el dinero será digital está claro. Probablemente, probablemente, a no ser que hagan una animalada, todo estará basado en blockchain, que es la tecnología que está cambiando totalmente el mundo de las finanzas conjuntamente con los protocolos, conjuntamente con las finanzas descentralizadas y toda esta tendencia que hay en ese sentido, ¿no? Yo, Javier, te recomiendo que veas mi vídeo en el canal de YouTube que va de la web 1.0 a la 3.0 porque precisamente hablo de todo eso, del mundo tokenizado, ¿vale? Y lo que está claro es que el mundo financiero será totalmente diferente. yo ahora con mi hijo un AI pues le he metido entre ceja y ceja que se informe de cómo será el mundo financiero los próximos 10 años, cuál va a ser la evolución, porque eso es lo que trabaja todo tu bienestar financiero y yo no soy ni experto, ni soy trader, ni nunca recomendaría a nadie que comprara ninguna criptomoneda. Yo llevo tres años investigando y hasta hace un año y medio no compré mi primera criptomoneda. Hasta que no vi muy bien de qué iba esto, yo no hice una inversión de dinero, hice una inversión de tiempo. Pero para mí es la próxima revolución. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Bueno, también tenemos un montón de felicitaciones, gente que te sigue desde hace tiempo, el Consejo Comarcal, te comentan que les has inspirado muchísimo y agradecerte muchísimo que estés con nosotros y la verdad es que ha sido una gran aportación. Gracias. Gracias.